Solo los hombres buenos Viven todo un día Nacen por la mañana Serenos ante el sol que se levanta Erguido desde el alma Con los pies más abajo que los zapatos Con la cara tranquila Con la mente educada a pensar ¿Qué es el camino? ¿Qué silencio es mejor? ¿Cuál es el grito? ¿Cuándo decir no quiero? ¿Cuándo aceptar lo inaudito? ¿Por qué llorar de risa Y reír en un llanto? ¿Por qué? Solo los hombres buenos viven todo un día Solo los hombres buenos aguardan un instante Escuchan la verdad del que está enfrente Comparan su verdad con las verdades de cada humanidad Que hace que exista Solo los hombres buenos Tienen prisa en señalar el rumbo a la vertiente Para que cada sed sea apagada con el agua de todos los bautismos Solo los hombres buenos ponen su fe encima de las piedras Para que el mundo vea y sepa Que la fe siempre es cúspide y puente en los abismos Solo los hombres buenos Ignoran que lo son Cantan cuando el silencio aturde en el cerebro Y cuando en primavera revienta el corazón de la semilla Y el sonido oculto de las flores Y el polen danza su dulzor de vida Solo los hombres buenos en silencio Ponen en cada flor una sonrisa Solo el hombre que es bueno se desvela Por ser mejor que él mismo cada día Sin comparar lo bueno de los otros Ni permitirse el lujo de ser guía Solo los hombres buenos Son buenos hombres El pan del hombre bueno es diferente Por ser igual al pan del que lo niega Aunque el pan generoso y oferente No sepa quien lo escupe y quien lo riega No sepa quien lo acupe y quien lo escupe Si pudiera encontrarte en el camino Y preguntarte simplemente ¿Cómo te va? ¿Sos feliz? Si pudiera ver tu rostro tal cual fuera Sin el tonto ocultamiento Que los hombres ofrecemos como alivio A quien por nosotros se desvelan Si pudiera seguir tu paso Por la senda del tiempo Alentando tu marcha Vigilando tu anhelo Recogiendo de a uno los minutos de vida Que sin darte cuenta quedarán detrás tuyo Como flores herméticas Perfumando otro mundo Si pudiera decirle al eterno futuro en una tarjetita Recomiéndote a mi hijo No lo trates muy duro No le regales nada Pero dale el apuro de ser un hombre bueno De ser noble y seguro Si puedes darle ingenio Que sea claro, no oscuro Prefiero que sea esclavo antes que sea verdugo Y una sola palabra al final de su curso Dios en todas las horas de su vida y su mundo Y por Dios te lo ruego No lo trates muy duro No lo trates muy duro No lo trates muy duro El menino